Los estaba esperando Hola como están personitas que me miran atrás de esa cámara Soy Wilfred y sean bienvenidos a mi canal Todos hemos pasado por miedos y sustos ¿Y qué es eso? El susto es ese pequeño momento donde tu corazón deja latir por un segundo Como por ejemplo cuando no encuentras tu celular Y fíjate que el lunes pasado fui a la playa Sí, fíjate que tengo unas fotos muy buenas ¿Quieres verlas? Sí Espera que te las enseñe Mi celular Mi celular Aquí está ¿Y qué es el miedo? Es exactamente como el susto Pero con el tiempo un poco más prolongado Por ejemplo Cuando tus padres van a tu escuela a traer las notas Y como tú de idiota no estudiaste cuando debiste de haber estado estudiando en vez de estar jugando videojuegos Sabes cuál es tu cruel destino Y pasas todo el periodo de espera Torturándote sabiendo tu final Querido diario Probablemente hoy muera ¿Y saben qué es algo que da mucho miedo? ¡Tu cámara! ¡Tú cállate! Algo que particularmente me da mucho miedo Son los llantos de un bebé Wilfred, pero si los llantos de un bebé son muy tiernos Gracias por preguntar, videoblogger de pacotilla Los llantos de un bebé pueden causar mucha ternura A menos que sea de noche Y tú no tengas ningún bebé Oh, qué tierno Momentos Yo no tengo un bebé Algo que da mucho miedo son los juegos de miedo Obvio Aunque hoy en día casi lo hemos visto todo Aún así Puedes llegarte a topar con algunos juegos de terror Que si dan miedo Y hacerte sentir muy, muy nervioso Como por ejemplo el demo PT Que resultó siendo el nuevo Silent Hill Y ahora que lo pienso ¿Saben qué otra cosa da miedo? ¡La definición de tu cámara! ¡Ya! ¡Te lo advertí! Otro miedo que es más común en los hombres que las mujeres Las mujeres también pasan este miedo Pero ellas lo comienzan a sospechar un poquito antes que nosotros A cambio al hombre, al hombre le toca de golpe Hola Amor Amor Te tengo una noticia Dime Vamos a tener un bebé Amor Amor Si algo he podido notar en los muchísimos años que llevo de vida Y por muchísimos obviamente me refiero a 18 Es que las personas no reaccionan igual a un susto Por eso yo elabore una pequeña lista De los tipos de reacciones que las personas llegan a tener cuando los asustan ¡Vamooos! El gritón ¡Bú! ¡Aaah! ¡El que se paraliza! ¡Bú! ¡Él violento! ¡Bú! ¡Bú! ¡Hú! ¡Il gangsta! ¡Bú! ¡Él Jackie Chan es como el violento pero en versión china! ¡Bú! ¡Fua! 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 ¡Eh! ¡Ya no se me ocurre nada! Sí, recuerden también que pueden seguirme en mi página de Facebook y en mi página de Twitter La cual siempre dejo en la descripción de estos videos como ya es de costumbre Y quiero que me cuenten que les pareció este video comentando en la caja de comentarios que se encuentra aquí abajo ¡Dame esos cinco! Una vergüenza que yo sé que muchos de ustedes han pasado Y sí, muchos de ustedes, yo no, yo no sufro vergüenzas Yo soy como Chuck Norris